En la tarde de ayer, luego del programa, me trasladé a Santo Domingo a la actividad que nos invitó la gerencia de la línea aérea Sky High Dominicana. La verdad que me llevé grata sorpresa o un grato momento cuando vi el desarrollo de la actividad e informaciones que se ofrecieron en la misma. Esta empresa, que como dije en otra ocasión, es prácticamente un Benjamín, es una empresa que tiene poco tiempo, unos 13 años ya tiene en el mercado y para una línea aérea 13 años prácticamente es Comenzan. Y ver el proceso de cómo inició, cómo bajo la dirección del señor Juan Chamizo y su señor esposa, doña Cesarina Bouchan de Chamizo, han logrado en corto tiempo lo que ellos han logrado hasta este momento. Y sobre todo, ver los empleados que tienen. Decía, creo que la encargada de recursos humanos, anoche, que el año pasado tenía un promedio de unos ciento y tantos empleados, ciento ochenta, si no me traiciona la memoria, pero que al día de ayer contaban con 300 empleados. Eso es sumamente importante, eso es muy agradable, porque significa que Sky High Dominicana está dando paso firme para consolidarse en el mercado. Ví algo que me encantó, me agradó, me gustó mucho durante el desarrollo y es la familiaridad, el trabajo, la humildad con que el señor Juan Chamizo y la señora Cesarina Bouchan de Chamizo tratan a las personas, sobre todo a sus empleados. Cuando observaba que no estaban tranquilos, estaban siempre pendientes de qué hace falta, qué hay que poner y uno entiende que ya a ese nivel los ejecutivos por lo regular llegan tarde, se ponen, llegan cuando todo está listo, tienen un personal. No, 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 no. Esta pareja de esposos llega temprano y se pone a trabajar juntos con sus empleados. Y lo que pude al final poder sacar de conclusión que indiscutiblemente Sky High Dominicana, más que jefe y empleado o patrón y los servidores, colaboradores, es una gran familia. Y es por eso que está teniendo los resultados que hoy en día tiene Sky High Dominicana. Ahí pudimos saludar al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el mayor general técnico, Carlos Febrillé. Una persona siempre muy amable, una persona muy atenta y que como uno puede decir en lenguaje coloquial, una persona que no parece tener el poder que en sus manos descansa como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Al igual que el comandante piloto, el general de brigada piloto Suárez, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, le decía yo anoche, comandante, usted no da noticia, el CESAT, no hay escándalo, no hay nada, es un organismo que va trabajando siempre. Y lo digo referente a otras gestiones que siempre había una novedad, un escándalo. O bueno, o con esta gestión, a pesar del acercamiento con los medios que tiene el CESAT, el comandante Suárez, es una institución que va marchando bien y va marchando en orden, sin escándalo, sin ningún tipo de problema. Nosotros queremos desde aquí, desde este equipo de Por Aire, Mal y Tierra, saludar, felicitar en primer lugar al señor Juan Chamizo por el trabajo que está desarrollando en Sky High Dominicana. Ese proyecto que comenzó poquito a poquito y que hoy en día está al nivel que está y que va a continuar creciendo porque esas son las perspectivas que tiene. A doña Cesarina, por no ser la esposa del presidente o del dueño, sino por ser una persona que trabaja tanto o igual que el señor Chamizo, su esposo. Ambas personas trabajan incansablemente y los logros se están manifestando. Lo mismo que ambos, el equipo que tiene de pilotos, de azafatas, de técnico en mantenimiento, todos ellos con una labor, señores, número uno, al jefe de Estado Mayor, por el trabajo que desarrolla también, el mayor general técnico Carlos Febrillé, al general de brigada piloto Suárez, por el trabajo que desarrolla en el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAT. A todos ellos, los triunfadores siempre se unen y anoche en esa actividad en la cual yo tuve el honor de participar, ahí se manifestó muy claramente. Los triunfadores se unen y el resultado está en Sky High Dominicana.